Bienvenidos a un nuevo vídeo en redeszone.net En esta ocasión nos vamos a enseñar el firmware del router 5G Frisbo 6850 5G Nos vamos a centrar específicamente en todas las opciones disponibles para administrar la red de 5G de banda ancha móvil porque el resto de opciones de configuración como por ejemplo wifi, red local, usb, etc. es exactamente igual que siempre en otros modelos del fabricante alemana VM como por ejemplo en el router Frisbo 7590, en el 7530 y en otros modelos de esta gama Por lo tanto nos vamos a centrar específicamente en la parte de 5G que al fin y al cabo es lo más destacable de este modelo en concreto Tal y como podéis ver actualmente estamos conectados a internet con el proveedor de Movistar y aquí nos va a aparecer la velocidad de sincronización tanto de descarga como también de subida Si nos vamos a la sección de internet, monitor de internet, vamos a poder ver que estamos conectados perfectamente y también la dirección IP que nos proporciona Por supuesto a estar en una red de banda ancha móvil nos va a proporcionar una dirección IP privada ya que utiliza CGNAT como suele ser habitual en todos los operadores Además también nos vamos a encontrar por supuesto con los servidores DNS que utiliza aunque lo vamos a poder modificar sin ningún problema y también tenemos aquí la parte del contador El contador en megas De esta manera vamos a poder llevar un cierto control de los datos que hemos consumido a través de diferente uso que le demos nosotros a la conexión a internet Por ejemplo en nuestro caso en 20 minutos hemos consumido 1 GB debido a que hemos estado haciendo diferentes pruebas de test de velocidad para comprobar la velocidad real que es capaz de proporcionar este router en la red de 5G Para que os hagáis una idea hemos realizado un total de 2 test de velocidad en test de velocidad.es con el servidor de Movistar y hemos conseguido una velocidad de descarga real de unos 200 MB por segundo y una velocidad de subida de 50 MB por segundo No está mal teniendo en cuenta que la velocidad de sincronización es de 100 simétricos tal y como podéis ver aquí por lo tanto tenemos poca cobertura en el interior de nuestro hogar En la sección de datos de acceso es donde nosotros vamos a poder configurar toda la parte de la conexión de internet Vamos a poder elegir diferentes proveedores de internet como puede ser Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo y otros proveedores de internet Por supuesto vamos a poder configurar en detalle el APN para conectarnos correctamente a la conexión Si nosotros utilizamos el APN estándar utilizará el APN predeterminado de Movistar De lo contrario si utilizamos un operador que no sea estos cuatro pues nosotros podemos definir el APN que nosotros necesitemos Además también tenemos la posibilidad de atrasar la interrupción por parte del proveedor durante un lapso de tiempo entre las 4 y las 5 de la mañana Es decir, si nuestro proveedor cada cierto tiempo resetea la conexión y perdemos la conexión pues esto lo que nos permite es que automáticamente se interrumpa la conexión entre las 4 y las 5 de la mañana con el objetivo de que en un horario laboral pues no nos moleste Por supuesto nos va a decir que su tarjeta SIM se encuentra lista para ser utilizada y también es posible que nosotros necesitemos activar el Roaming Actualmente Movistar no utiliza las redes de otros operadores como puede ser la red de Orange pero si tenemos por ejemplo un operador del grupo más móvil el grupo más móvil de manera predeterminada utiliza la propia red de Yoigo Si no consigue una buena cobertura automáticamente utiliza la red de Orange y si no funciona tampoco directamente utiliza la red de Movistar Por lo tanto tendríamos que activar esta casilla de permitir el Roaming En cuanto a las opciones de tipo de señal móvil podemos definir que manualmente siempre se conecte por ejemplo a una red 5G SA o 5G NSA Es decir, si queremos forzar al router que siempre se conecte a una red de 5G y nunca se conecta a 3G y 4G nosotros lo vamos a poder configurar aquí sin ningún tipo de problema Habrá ciertas ubicaciones donde tengamos una muy buena cobertura de 4G y una cobertura algo más baja de 5G En este caso el router va a dar prioridad a la red de 4G porque vamos a conseguir mejor cobertura pero es posible que en un determinado escenario la red de 5G con menos cobertura te proporcione mayor rendimiento que una red 4G con la máxima cobertura Por lo tanto, en modo automático el router se encargará de conectarnos a la mejor red posible Sin embargo, en modo manual nosotros podemos definir que oye, queremos que siempre nos conectemos a una red 5G Y lo mismo ocurre con el tema de las bandas de frecuencia Nosotros podemos elegir que se conecte automáticamente a cualquier banda de frecuencia de las compatibles o de manera manual que se conecte a determinadas bandas de frecuencia que nosotros le vamos a proporcionar Por ejemplo, si a nosotros nos interesa que se conecte la red de 5G siempre a la banda número 20 de 800 MHz o a la banda 28 de 700 MHz pues nosotros lo vamos a poder definir deseleccionando el resto de bandas de frecuencias disponibles Lo mismo ocurre con la parte del 5G NSA También vamos a poder definir las bandas de frecuencias y por supuesto con la parte del 4G De esta manera, nosotros vamos a poder jugar con las diferentes bandas de frecuencia y forzar al router que se conecte a una red o a otra Una vez que lo hayamos configurado todo esto como nosotros queramos pinchamos en aplicar y ya tendremos los cambios aplicados Por supuesto, este equipo es también compatible con redes IPv6 En un futuro, cuando los operadores utilicen el protocolo IPv6 pues vamos a poder utilizarlos sin ningún tipo de problema También tenemos la parte de LISP Servicios de OVM, Servidor DNS incluyendo el DNS o VertelS para tener una cierta privacidad a la hora de resolver los nombres de dominio Y también tenemos la posibilidad aquí de gestionar el tema de los mensajes de texto Vamos a poder enviar un SMS de manera fácil y rápida y también los vamos a poder ver aquí en la sección de recibidos Por supuesto, la sección de filtros es exactamente igual que siempre En esta parte nada ha cambiado con el control parental, los perfiles de acceso la priorización y las listas En la parte de permitir acceso tenemos el redescendimiento de puertos que no nos va a servir de nada si nuestro operador nos proporciona una dirección IP con CGNAT porque el router realmente lo gestiona directamente nuestro operador No tenemos nosotros una dirección IP pública para proporcionar un reenvío de puertos Lo mismo ocurre con la parte de servicios de Frisbos con el DIN DNS que tampoco tiene sentido utilizarlo porque se sincronizaría directamente con la IP de la WAN de la conexión que es una dirección IP privada no enrutable en Internet y en la sección de VPN ocurre exactamente lo mismo Si queremos aprovechar al máximo todas las funcionalidades del router de Frisbos tenemos que tener un operador que en la red de banda ancha móvil ya sea 3G, 4G o 5G nos proporcione una dirección IP pública En la sección de cuenta de Frisbos nos va a enviar e-mails y avisos por e-mail de lo que ocurra en la red local y finalmente en la parte de información sobre 5G vamos a encontrarnos con el estado de la conexión tanto de 5G, 4G como también con la de 3G tal y como podéis ver aquí nos vamos a encontrar con el estado la velocidad de sincronización tanto en descarga como en subida vamos a encontrarnos con la señal que vamos a recibir por parte de la antena en este caso de Telefónica Móviles y también nos va a indicar el uptime es decir, cuánto tiempo llevamos conectados así como la latencia de la conexión por ejemplo, en este caso el tipo de señal móvil es LTE sin embargo, aquí en la lista de redes ahora os vamos a enseñar que tenemos diferentes redes disponibles en la sección de Telefonía Móvil tenemos de manera muy avanzada la información de por ejemplo el email del propio router 5G y también la velocidad de transmisión qué frecuencia estamos utilizando los valores de qué celda nos hemos conectado incluyendo también la dirección IPv4 que nos ha proporcionado, etc. es decir, de manera muy avanzada nos vamos a encontrar con los datos de la conexión a la antena de Telefonía Móvil del operador Movistar en la sección de lista de redes como podéis ver aquí ahora mismo estamos conectados a una red 4G LTE y están utilizando la banda de frecuencias de 1800 MHz como se puede ver aquí en el caso de que por ejemplo nosotros realicemos un rescaneo de todas las redes también nos va a aparecer las redes de 5G que tengamos nosotros actualmente por ejemplo, si queremos actualizar la lista de redes tenga en cuenta que la conexión a internet se va a interrumpir aproximadamente durante 2 minutos pinchamos en aceptar y el router ahora mismo lo que está haciendo es escanear todas y cada una de las redes que tenemos alrededor tanto del operador Movistar como también de los otros operadores para posteriormente nos mostrará a qué red y a qué banda de frecuencias se ha conectado de manera específica otras opciones que tenemos disponibles en la sección por ejemplo de tarjeta SIM es que nos va a señalar nuestro IMSI y también el número ICC de la tarjeta SIM además nos va a indicar que se ha activado la protección con pin de la tarjeta SIM por lo tanto nosotros si quitamos la tarjeta SIM deberemos introducir un pin hay algunos routers 4G y 5G que no permiten que la tarjeta SIM incorpore un número pin por lo tanto desde nuestro smartphone tendríamos que deshabilitar el pin y posteriormente introducir la tarjeta SIM al dispositivo final al router o al MIFI sin embargo los routers de Freakbox si soportan que la tarjeta SIM incorpore un número pin de hecho nos permite desactivar la protección con el pin y también modificar el pin siempre que nosotros deseemos como se puede ver aquí introducimos el pin actual y posteriormente introducimos el nuevo pin y pinchamos en aplicar para cambiarlo en la sección de recepción pues nos va a enseñar la intensidad de señal de las diferentes antenas que incorpora este router tal y como podéis ver nos va a señalar actualmente que la antena número 2 estamos recibiendo una señal de menos 76 de cobertura y también tenemos la posibilidad de iniciar la ayuda para la alineación porque las antenas si las movemos se podrían alinear para conseguir algo más de cobertura y un poco más de velocidad no obstante tampoco debemos esperar milagros finalmente en la sección de comentarios pues podemos poner comentarios al fabricante AVM por si tenemos algún tipo de problema con este router inalámbrico en la sección de telefonía pues tenemos las mismas opciones de configuración de siempre respecto a las llamadas y respecto a la base que incorpora este dispositivo en la red local pues vamos a poder formar una completa red Wi-Fi Mesh tenemos exactamente las mismas opciones de configuración de siempre en la parte de USB lo mismo tenemos un servidor Samba un servidor FTP también tenemos un servidor FTP de cara a internet pero en este caso como estamos utilizando una dirección IP privada debido al CGNAT pues no lo vamos a poder utilizar también tenemos la posibilidad de modificar el puerto en modo USB 3.0 o en modo USB 2.0 por supuesto tenemos la posibilidad de configurar el servidor multimedia y todo lo relacionado con la parte del Wi-Fi incluyendo el SSD la configuración de los diferentes canales Wi-Fi la seguridad ya que soporta también WPA3 el temporizador de la red inalámbrica el acceso de invitados y si estamos utilizando este equipo como un repetidor Mesh por supuesto también es compatible con la domótica al incorporar una base DECT se pueden sincronizar dispositivos domóticos como por ejemplo el enchufe inteligente el Fritz DECT 200 y otros modelos finalmente pues en diagnóstico tenemos la parte de funcionamiento y seguridad que nos va a indicar si hay algún tipo de problema de seguridad o recomendaciones para mejorar la seguridad del sistema y finalmente en sistema pues tenemos el registro los logs de las conexiones y del estado el monitor de energía la parte de las notificaciones los usuarios que vamos a poder crear para por ejemplo acceder vía al puerto USB 3.0 vía Samba o FTP y también al servidor VPN que incorpora también tenemos la posibilidad de configurar el LED de info para que nos muestre lo que nosotros deseemos e incluso podremos apagar los LEDs directamente de estado si por ejemplo tenemos el router en la habitación pues esto sería ideal para apagar los LEDs por la noche también tenemos la posibilidad de bloquear los botones físicos para que nadie sin querer por ejemplo pues active el WPS la parte de región de idioma tenemos exactamente las mismas opciones de siempre podremos guardar restaurar reiniciar el router y configurarlo a valores de fábrica es decir resetearlo y también tenemos la posibilidad de actualizar la versión del sistema operativo Fritz OS actualmente se encuentra en la versión 7.25 y es la última que tenemos disponible actualmente por supuesto la actualización automática tenemos diferentes perfiles y se encuentra habilitado de manera pretimera el perfil número 3 y si tenemos la posibilidad de descargarnos una versión beta de un futuro firmware con una funcionalidad muy avanzada pues desde aquí lo que vamos a poder hacer es flashear el firmware nuevo de manera manual y hasta aquí hemos llegado con este recorrido al firmware del router Fritzbo 6850 5G tal y como habéis visto lo más destacable de este firmware sin lugar a dudas es la gran cantidad de opciones de configuración que nos permite de cara a la red de 5G vamos a poder elegir las bandas de frecuencias disponibles vamos a poder elegir si queremos configurar un APN específico o no y además vamos a poder ver de manera muy avanzada el estado de la conexión a la antena de telefonía móvil de telefonía móvil vamos a poderao si queremos la terraria de telefonía móvil no no